Hola, les voy a enseñar cómo usar a Siri para que nos anuncie las llamadas que entran a nuestro iPhone y nos las notifique con nuestros iPods o cuando estemos conduciendo inclusive también las notificaciones cuando nos escriben por ejemplo un mensaje de WhatsApp o nos entra una notificación del banco o cualquier otra aplicación para eso vamos a ver en el siguiente video después de la intro cómo lo podemos hacer para configurar que Siri nos anuncie llamadas o notificaciones en nuestro iPhone y con nuestros iPods debemos de ir al menú de ajustes o de configuración y allí vamos a buscar la opción de Siri y buscar presionamos sobre esta y si por ejemplo queremos que Siri nos anuncie las llamadas vamos donde dice anunciar llamadas y aquí podemos elegir de que siempre lo haga de que cuando estemos únicamente conectados con unos audífonos y en el auto o solamente cuando tengamos audífonos puestos, pueden ser nuestros iPods o que nunca lo haga, ya es como ustedes quieran hacerlo en mi caso prefiero hacer que solo me lo anuncie cuando tenga los iPods o audífonos puestos dejo esta opción seleccionada y ya de esta manera si me entra una llamada obviamente y tengo los iPods puestos pues me lo va a anunciar igualmente para las notificaciones vamos aquí al apartado de notificaciones presionamos y aquí vamos a seleccionar anunciar notificaciones lo habilitamos ya lo tenía habilitado y luego en mi caso lo voy a poner que solamente lo haga con audífonos aquí también ya lo tengo habilitado simplemente de que esté en verde y aquí donde dice anunciar notificación en la parte de abajo salen todas nuestras aplicaciones y vamos a poder activar cuáles queremos que nos anuncie Siri y cuáles no por ejemplo yo tengo activado lo que es Amazon lo que es la aplicación de casa las notificaciones de correo lo que es Whatsapp con esto podemos inclusive seleccionar si solamente queremos que nos anuncie los mensajes directos o todas en todas incluye los grupos y en los directos solamente pues nuestros contactos únicos ya es como ustedes prefieran personalizarlo pero de esta forma lo pueden hacer y así le van a sacar un mayor provecho a los iPods cuando los tengan puestos cuando estén trabajando haciendo determinada tarea o haciendo ejercicio pues van a saber qué tipo de notificación es la que llega a su iPhone o si es una llamada bueno amigos espero les sea muy útil este video quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal igualmente a que lo compartan en sus diferentes redes sociales y me regalen un like hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!